Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo la nueva actualización que es el 12 de diciembre Se que estoy siendo muy pesado con este tema pero creerme que os va a molar bastante porque se vienen cositas muy tochas Y hay muchísimas especulaciones sobre la nueva actualización la cual pues bueno voy a decir como ya os digo hoy Toda esa información que me ha ido llegando y toda la información que me habéis dicho muchísimos de ustedes En este caso el comentario que más literalmente me ha molado bastante ha sido este que estáis viendo por aquí chicos La verdad que es un comentario que pues pone muchísima información vale este chaval literalmente ha recaudado toda la información De verdad que muchísimas gracias si veis este video dejaré su canal en la descripción vale Y por aquí vale vamos a leerlo para que veáis más o menos la idea que él tiene de la próxima actualización Pone ideas definitivas para la actualización de diciembre día 12 vale Bueno me pregunta Tris como está vengo a traerte toda la información que posiblemente salga en la actualización Estaría bueno que le utilices estas ideas para hacer un video para tu canal y nos des a todos tus suscriptores tu opinión al respecto Lo mínimo que te pido es una pequeña por así decirlo mención en reconocimiento así que bueno pues poner su canal en la descripción Y vamos a ir ya a lo que viene siendo chicos con toda la información que me ha puesto y os daré mi opinión al respecto Me gustaría también que por los comentarios me pusierais vuestra opinión vale en este caso pone el nuevo evento vale Que este 12 de diciembre chicos como ya os digo toda la información El nuevo evento por tiempo limitado con ambientación navideña incorporando nuevos elementos con funciones dinámicas Algo de unas cajas unos caramelos y algo relacionado a congelación en el juego por así decirlo Algo relacionado con la navidad vale chicos Yo creo la verdad que estaría bastante bien un nuevo evento de este tipo por tiempo limitado como él ya dice Pero no tengo ni idea porque no se lo que harán sencillamente realmente pero bueno estaría bastante bien vale La siguiente idea es que regalarán potenciadores que multipliquen el oro conseguido en cajas Por eso es importante guardar las cajas antes de la actualización Esto no se si es real sinceramente desde mi punto de vista yo lo vería bastante pero que bastante bien Ya que pues en muchísimas ocasiones nos hace bastante falta el oro y por diferentes motivos No podemos o no llegamos por así decirlo a mejorar un brawler pero bueno La siguiente es que son cambios visuales y nuevos mapas Yo realmente lo vería bastante pero que bastante bien de cambios visuales y nuevos mapas Pero no tengo ni idea la verdad lo de los nuevos mapas a ver los nuevos mapas no traen la proxy El anterior por así decirlo información yo creo que van a meter nuevos mapas navideños Pero no tengo ni idea como ya os digo vale 100% Lo siguiente es que ponen nuevas skins navideñas eso desde el punto de vista 100% confirmado vale Deberían de sacar skins navideñas o por así decirlo creo que van a sacar skins navideñas en un 100% confirmado vale La siguiente información es que pone nuevo lanzamiento de skins en colaboración con una marca de gran nivel No se esto yo ya no tengo ni idea molaría que a lo mejor sacasen skins navideñas que con una marca por así decirlo Y que sean unas skins bastantes molonas pero como ya os digo esto depende todo de Supercell vale Lo siguiente es que pone por el aniversario de la salida global se les regala a todos una nueva skin limitada de Bull Esto no se el porque ha sacado esta información vale de donde ha podido sacar esta idea de la nueva skin de Bull Pero realmente le veo bastante sentido y os puedo decir realmente que bueno molaría bastante Pero como ya os digo no tengo ni idea de lo que pueda llegar a ser Supercell vale chicos Pero bueno lo siguiente es que pone nuevo brawler mítico Ahí lo dejo ahí lo dejo muchísimo estamos pensando que va a ser un nuevo brawler mítico Hay gente que piensa que es épico pero bueno lo vamos a ver el 12 de diciembre que brawler sale Lo siguiente chicos que pone sería nueva categoría de brawler denominada estelar Que se podrán comprar brawlers de esta categoría en una tienda en la tienda desde 300.000 puntos estelares en adelante La mayor pirada que ha podido decir en el comentario la verdad tampoco lo voy a negar Pero oye quien sabe nadie sabe lo que lo que puede ocurrir Porque a ver muchísima gente está pensando realmente de que van a meter una nueva categoría No os lo voy a negar muchísima gente lo está pensando Pero desde el punto de vista no tengo ni idea y no tengo el 100% confirmado por así decirlo Esta información que le está diciendo Pero quien sabe chicos el 12 de diciembre yo creo que sabemos toda esta información vale Lo siguiente es que pone ampliación y rework del camino de trofeos hasta 37.500 copas Incluyendo nuevas ligas y premios Esto yo creo que el 100% lo deberían de incorporar en la nueva actualización Ya que somos muchísimos los jugadores que estamos subiendo día a día copas Tenemos 14.000 como 10.000 copas Y ahí en el camino de trofeos hay cosas que la verdad no nos terminan de convencer Como viene siendo que te regalen oro suficiente por subir a las 10.000 copas o a las 11.000 copas Es algo que de verdad pues muchísimos jugadores nos molesta bastante Y nos molaría bastante que cambien lo que viene siendo el camino de trofeos O que por así decirlo yo que sé añadir más cositas en el camino de trofeos Lo siguiente chicos pone rework estético de los emblemas del club y nuevos iconos personales Esto estaría bastante bien vale sería algo llamativo por así decirlo Y yo creo que a muchísimos de los jugadores vuelvo a repetir nos llamaría bastante la atención vale Lo siguiente es que pone se agregan emoticonos perdón al chat del club GG esto molaría bastante no lo voy a negar pero Yo creo la verdad yo creo que esta información es real vale Lo del chat del club de los emoticonos creo que es 100% real pero no tengo ni idea vale chicos Lo siguiente que pone es que pone reward de los brawlers incluyendo a la pam Oye no sé yo he escuchado por ahí que le van a hacer un cambio a Jessie No sé si es real pero nadie sabe que brawlers van a llegar a cambiar vale Lo siguiente es que pone nuevo botón en pantalla principal relacionado a misiones diarias Esto la verdad que muchísimos de los jugadores creo que lo hemos pedido bastante No creo que salga todo lo que él va a decir en esta actualización Pero la verdad que yo creo que ha dado ideas por así decirlo que pueden sacar pronto en próximas actualizaciones Como ya os digo no tengo ni idea Pero estaría bastante bien lo de las misiones diarias desde mi punto de vista Yo de la verdad que me llamaría muchísimo más la atención el juego Yo creo que como a mi como a ti también que estás viendo este vídeo Pues nos molaría bastante lo de las misiones diarias no pero bueno Pone por aquí nuevo tipo de caja estelar se podría abrir consiguiendo misiones diarias y semanales Y en niña podrán salir bonus oro y artículos estelares como skin de estelares Nuevos emoticonos y brawlers estelares aunque las probabilidades de este último estarán muy reducidas Esta idea es brutal vale de la nueva caja yo creo que la verdad que estaría muy brutal la caja estelar Que se podría abrir con misiones diarias o misiones semanales la verdad que molaría bastante No solo a mi no solo a mi sino a todos los jugadores Pero oye yo creo que otra caja en el juego sería ya bastante hardcore Pero oye quien sabe porque muchísimos están diciendo por ahí de que se viene una nueva caja No tengo ni idea no puedo decir más porque de verdad que no tengo ni idea Y como vuelvo a repetir que esto no es 100% real vale simplemente son cosas que le ha ido por así decirlo Información que ha ido recaudando en muchísimos vídeos de muchísimas páginas de reddit etc vale Por aquí pone conseguir buenos resultados entre todos los miembros de un club en lucha estelar Ahora tendrá un beneficio recompensa para el club Esto estaría bastante bien vale recompensa para el club por así decirlo Y yo lo vería bastante bien bastante llamativo nos llamaría bastante la atención Y así pues le podríamos encontrar bastante sentido a muchísimas cosas en el club vale Lo siguiente es que pone con... perdón no esto no es que me he liado vale Intercambio de puntos de fuerza entre miembros del club por coste de oro real Esto estaría chill bastante porque muchísimos de los jugadores nos quedamos a veces a un punto de fuerza De mejorar cualquier brawler y de vez en cuando pues haría bastante bien que nos podamos ganar brawlers O nos podamos intercambiar brawlers entre sí vale o puntos de brawlers entre comillas El siguiente vale que es el modo longstar ahora podrá jugarse en duo GG por ello si esto es real estaría bastante bien no lo voy a negar Porque longstar es un modo de juego por así decirlo que es parecido ya sabéis al caza estelar Pero estaría bastante pero que bastante bien el hecho de jugarlo en duo porque lo puedes jugar con tu compañero Y no sé molaría bastante no lo voy a negar Lo siguiente que se pone takdown ahora podrá jugarse en 5 vs 5 Yo creo que esto sería una maldita ida de olla en 5 vs 5 la verdad no lo voy a negar Pero quien sabe estaría bastante bien también porque llamaría bastante la atención vuelvo a repetir Pero quien sabe si sacan takdown o no lo sacan en 5 vs 5 Yo creo que sería demasiado heavy sacarlo en 5 vs 5 no lo voy a negar Pero a lo mejor en un futuro el juego intenta incorporarlo en una próxima actualización Voy a dejar chicos por aquí el vídeo espero que os haya gustado Y me gustaría que por favor por los comentarios toda la información que me ha dicho Vlad Machenko Me gustaría que por favor por los comentarios me pusierais que es lo que me sabéis que pueden llegar a incorporar en la próxima actualización También quiero comentar algo bastante importante chicos y es que a partir de ahora en todos los vídeos Al final de los vídeos voy a saludar a quien claramente me pida pues lo que viene siendo un saludo Si tú que estás viendo este vídeo me pides un saludo en el próximo vídeo tendrás tu merecido saludo En este caso pues bueno un saludito a nuestro compañero WalterZone123 que me ha pedido un saludo Así que bueno pues un saludito y ya sabéis chicos si queréis un saludito lo único que tenéis que hacer por favor Dejádmelo por los comentarios y en el próximo vídeo tendrás el saludo al final del vídeo vale Entonces nada chicos espero que os haya gustado el vídeo Like y suscripción que os agradezco bastante y nos vemos en el próximo vídeo de ProbeStars Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!